¿Cuándo tenías? ¿Nunca has ido a México? ¿Cuándo tenías? ¿Cuándo tenías? ¿Cuándo tenías? ¿Cuándo tenías? Sí, pues los documentos y todo, incluso en el consulado, fui al consulado y tengo que llevar mi acta de nacimiento que no tengo porque se me mojó. Digo, ¿y cómo la voy a llevar si no tengo? Se me mojó y hasta en el consulado me dijeron. Me dijo que ese iba a ser pretexto para todos los mexicanos para poder sacar las cosas gratis. Ahí mismo te dijo. Ahí en el consulado. ¿Por qué no piden ayuda a la gente? Porque tienen miedo de que los deporten con migración. ¿Quién? ¿Quién? La gente, porque me estaba diciendo la señora ahorita que una persona de FIMA le dijo que si seguía molestando, ellos la podían deportar. Ellos podían hablarle a Migración. O sea, por eso mucha gente no pide ayuda porque no quiere que los echen para México, quieren estar acá. Y la señora esta y su esposo no tienen papeles. Por eso ya ellos ya ni apelaron ni nada más ayuda. Porque les dijeron que los podían deportar. Supuestamente los del consulado están para ayudarnos. Y en lugar de ayudarnos, nos atrasan más. Nos atrasan más porque como, por ejemplo, yo ahorita tengo que comprar unas medicinas que solo con ID las venden. A mí no me las venden porque no tengo una identificación. Entonces la que me ha estado comprando la medicina es mi hija, pues ella es mayor de edad y tiene su ID y todo. Entonces yo pienso de que el consulado sería de poner un poquito más en el lugar de uno y tratar de ayudar sin poner tantos pretextos. ¿Qué planes tengo para el futuro? Pues no. Ahorita nomás seguir adelante. Seguir buscando la manera de salir adelante. ¡Gracias!